Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi presentación el día de hoy va a ser sobre Windows Phone 8. Mi computador no proyecta en la pantalla, entonces vamos a mostrar las diapositivas. Igual yo voy a estar aquí a partir de este momento el día de hoy. Si alguno necesita ayuda o quiere un demo, lo hacemos en algún lugar y les mostramos. Una pequeña advertencia, mis opiniones son personales y emito bastantes opiniones, conceptos respecto a mi visión sobre Windows Phone. Yo soy MVP de Microsoft en Windows Phone Development y trabajo en una empresa argentina que se llama Global como arquitecto. También pertenezco a una comunidad que los invito a visitar, a participar en los eventos que nosotros hacemos aquí en Medellín. Yo sé que se me cambia el acento un poquito, pero yo soy de acá en Medellín, entonces los que quieran participar en las actividades que hacemos, que todos son gratuitas y eso pues bienvenidos. Entonces empecemos por recordar solo un poco. Hace dos años más o menos estuve en un campus party exponiendo la primera visión que Microsoft ofrecía con Windows Phone 7. Y digamos esa primera visión consistía en un reto. Y el reto básicamente tenía que ver con cambiar este paradigma. El paradigma de que el escritorio de tu celular es un lanzador de aplicaciones. Entonces son un montón de iconos desde los cuales abre sus aplicaciones y no tiene digamos mucha vida. La experiencia que propone Windows Phone es cambiar esa mentalidad y empezar a cambiar como hemos cambiado nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Entonces es cambiar experiencias mucho más personales, conectados con nuestro entorno, sobre todo nuestro entorno social, digamos para ser mucho más cercanos al usuario y además para evolucionar. Porque creo que el tema de la historia de los iconos viene incluso de atrás de aplicaciones de escritorio. Entonces es cambiar el entorno móvil y el entorno actual es un entorno diferente que merece experiencias diferentes. Entonces hoy después de dos años más larguitos de evolucionar, de proponer una experiencia diferente y obviamente de hacer parte de un ecosistema que ya tiene no solo un teléfono, no solo una propuesta de teléfono, sino que ofrece servicios y dispositivos. Hoy después de eso, el nuevo reto para los desarrolladores es un poco más elaborado, un poco diferente. Ese reto consiste en crear aplicaciones modernas, que fue como se terminó llamando a la experiencia de Windows Phone, crear estas aplicaciones, pero con un reto adicional. Y es que las diferentes aplicaciones en los diferentes entornos, en los diferentes dispositivos que maneja Microsoft como plataforma, trabajen como si fuera uno. ¿Qué significa como si fuera uno? Que tu usuario se sienta igual en su Windows Phone que en su Windows 8. Que logren ustedes generar esa misma experiencia. Porque para el usuario, un usuario de tecnologías Microsoft claramente tendrá eso por ecosistema, así como los demás tienen sus propios ecosistemas. Entonces, para los que se preguntan de pronto, si es viable, si no, si tiene futuro, cosas como esas, pues bueno, puede que al principio eso resultara una incertidumbre, pero clara vez más es una opción. Es la tercera opción, ¿cierto? Disponible. Entonces, ahorita tenemos, digamos, estos números relacionados que hablan de a hoy, a pesar de que el Windows Phone SDK 8 es nuevo, ya tenemos 52.000 envíos de aplicaciones al Store, ya tenemos más de 100.000 desarrolladores registrados. El beneficio económico que ustedes obtienen cada día en la plataforma es todos los días mayor, obviamente porque la adopción, aunque no es tan acelerada, va aumentando día a día, y hay muchas más descargas. Y en la tienda hay 160.000 aplicaciones al día de hoy. Entonces, claro que sí, es una opción. La plataforma como plataforma, al seleccionarla como usuario de las 56 aplicaciones top del mundo, las que usan todos ustedes todos los días, ya hay 48. Digamos, la brecha es mucho menor que antes, entonces es una opción, claramente. A hoy, como ustedes saben, hay que entender algo que, digamos, así como salió Windows 8 y, digamos, tiene una propuesta que tiene un nuevo núcleo, esto llegó hasta Windows Phone. De hecho, como ustedes saben, los Windows Phone 7 se quedaron siendo esa versión de Windows Phone 7, pero a partir de la versión 8, ya el teléfono comparte el núcleo con Windows 8. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos sobre una plataforma que, obviamente, es más poderosa y que nos ofrece esta posibilidad. La posibilidad es que tenemos código compartido que seguramente nos va a servir para crear una aplicación tanto en Windows Phone 8 como en Windows 8 y ahorrarnos gran cantidad de trabajo, porque ese código, básicamente, ya estaría listo. Entonces, ese compartir código significa que compartimos el core de Windows 8, pero, además, que compartimos un modelo de programación con la plataforma. Y tiene que ver con que el código administrado lo podemos hacer tanto en código C-Chart, Visual Basic, como en código C++, código negativo y programar, por ejemplo, en DirectX 11, o que podemos generar aplicaciones HTML y JavaScript. Esto todavía para Windows 8, pero, pues, soñamos con que en un futuro también esté disponible para Windows Phone. Por ahora, en Windows Phone la plataforma es XML, que es algo de lo que les voy a mencionar deberíamos estar aprendiendo. Pero, además, no solo significa que estamos sobre la misma plataforma, ni significa solamente que estamos compartiendo el mismo modelo de programación. Significa más. Explícitamente, hay un proyecto, para los que trabajen con .NET, hay un proyecto de Windows Phone, que se llaman las librerías portables, donde tú seleccionas ese tipo de proyecto y él te va a restringir solamente a las partes del código compartidas. Entonces, tú haces una librería independiente, que tiene todo tu código compartido y haces otro assembly puntual para tu aplicación Windows Phone, Windows 8, Silverlight y allí pones el código puntual de cada plataforma. Mientras que la portable es la que vas a llevar a cualquier sistema y no va a haber absolutamente ningún problema con eso. Entonces, ahí hay unos conceptos que, de hecho, vamos a mencionar más adelante. Pero, entonces, lo que quiero dejarles como recordación en el punto de las librerías portables es que, si bien ahí está el mecanismo, ese mecanismo solo lo vamos a poder usar si además tenemos buenas prácticas de programación. O sea, no sirve ser el programador que baja el pedacito de código de su buscador favorito. Eso no sirve. Hay que saber buenas prácticas de programación, hacer programas cada vez mejores, que estén trabajados por darle capacidad de hacer pruebas automáticas, test unitarios y, además, que estén enfocados al reuso, obviamente. Y a no generar dependencia. Entonces, digamos, todo esto del código compartido ¿a qué nos lleva? Nos lleva a este tipo de experiencias, ¿sí? Que los desarrolladores de juegos, a la gente que le encanta programar juegos, ya tienen esta posibilidad usar incluso frameworks como Unity que les permiten crear este tipo de experiencias, pero a lo mejor estar tranquilos de que van a tener una compatibilidad transparente dentro del ecosistema. Y van a ahorrar muchísimo trabajo. Cosa que no sucedía antes, lo teníamos que crear dos veces. Entonces, hay algunas novedades en Windows Phone 8 que, obviamente, puede que en plataformas más maduras contaran con ellas desde antes. Pero, digamos, para nosotros, obviamente, es un hito que podamos contar con ellas a través del API de .NET que siempre es muy sencilla de manejar. Entonces, esos puntos a resaltar como novedades en Windows Phone 8 son el multicore, las nuevas resoluciones HD, WHD, soporte a código nativo, mejoras en el multitasking, Internet Explorer 10 con HTML5, soporte a microSD, soporte a NFC, el Company Hub, que ya les voy a mencionar qué es, el cambio de mapas de Bing que hizo Windows Phone 7 a Windows Phone 8. En Windows Phone 8, los mapas de Nokia, que tienen muchas más capacidades y muchísima más información, están disponibles en el teléfono, pero lo mejor es que pueden trabajar, ahora sí, con soporte en la plataforma mapas offline. Y el código es a través del API, por lo que es súper sencillo. Entonces, no hay que aprender una cantidad de código exagerada para manejar mapas en Windows Phone. Es muy, muy sencillo. Reconocimiento de voz, están las librerías. Pues, lastimosamente, no les voy a poder mostrar el código, pero les tenía unas líneas donde verían que en una línea de código pueden recuperar la voz que le mandan al celular y traducirla a texto y en otras dos líneas más, si acaso, hacer el efecto contrario, poner texto y reproducirlo en voz. Entonces, es realmente sencillo programar, pues, a eso estamos acostumbrados, digamos, la gente que programamos en .NET. Entonces, acerca del Company Hub. ¿Qué es el Company Hub? Hasta el momento, para protección de todos, como usuarios, tiendas como la de iPhone o como Windows Phone, tienen un modelo que es cerrado. Eso tiene una razón de ser. No solo es por ser diferentes o por ser privativos o cosas de ese estilo. Lo que les están garantizando ese tipo de tiendas a los usuarios es que las aplicaciones que un usuario baja desde esa tienda son seguras. Que el código que bajan de ahí es seguro y que no les van a robar sus datos, los desarrolladores, ni nada de eso. Si uno se baja una aplicación de una tienda que no hace validaciones de seguridad, está sujeto a que pase cualquier cosa en su teléfono. ¿Sí? Entonces, digamos, las tiendas de aplicaciones son la única vía en estos ecosistemas puntualmente que te garantizan eso. Y antes era cerrado. Ahora, el tema es que la movilidad está permeando, obviamente, las empresas, ¿cierto? La consumerización, el que todos ustedes vayan a sus trabajos todos los días y quieran usar su celular, está haciendo que las personas de infraestructura tengan que abrir su mente a que esos mismos teléfonos personales van a tener que entrar en el ecosistema empresarial. Entonces, el Company Hub es una manera de que las empresas tengan su propia tienda de aplicaciones al interior. Porque no a todos les interesa que su aplicación esté en una tienda de aplicaciones públicas donde todo el mundo la podría descargar si tuviera un link, por ejemplo. Entonces, claramente, como esto es ecosistema para poder montar el Company Hub hay que tener Windows Server, pero, digamos, es una posibilidad que ya existe. Y también existe la posibilidad ahora de que nos creen un certificado para nuestra compañía, nosotros publiquemos los paquetes de nuestras aplicaciones y si un empleado tiene el certificado de la compañía instalado en el celular, entonces, va a poder descargar esas aplicaciones. Eso ya existe y es un mecanismo seguro. Sobre los mapas, digamos, quería puntualizar esto y es lo fácil que resulta lo fácil que resulta para todos programar cualquier aplicación que use mapas en Windows Phone. ¿Sí? Hacer rutas, calcular distancias, decirle la dirección, buscar sitios de interés, cualquier cosa de esas no requiere más de dos o tres líneas de código. Esto es importante, digamos, en la medida que más adelante les tengo un reto con un premio y ese reto va a consistir en usar las características diferenciadoras que les estoy mencionando. Entonces, muchos de ustedes podrían pensar, pero esta semana no voy a aprender lo necesario para participar en ese reto. por eso les hago tanto énfasis en son una línea, dos líneas de código que van a tener disponible a mano y que ustedes solo van a tener que pensar en su aplicación, en que su aplicación haga algo cool y lo de las dos líneas de código, hacerlo de menos porque la plataforma es muy sencilla. Entonces, cosas como estas, cambiar a diurno, nocturno, mostrar rutas, poner direcciones, sitios de interés, cosas de esas son realmente fáciles. Una aplicación en Windows Phone que muestra el manejo del API es Foursquare. Foursquare es hecha con la nueva API de mapas y ahí podemos ver todo lo que se puede hacer con ello. Para conocer sobre ese ecosistema, voy a mencionar algo más para, digamos, los que tienen la capacidad y están interesados en servicios como estos. muchos. Muchas veces, cuando nos piden que ideemos una app, que hagamos cosas de ese estilo o que vamos a un concurso, una hackathon o cosas por el estilo, sucede que llegamos a una limitante cuando vamos a implementar el backend. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que el backend tiene mucho más trabajo, que hay que montar una base de datos, que hay que montar capas de negocios, capas de servicios con las que nuestro teléfono va a interactuar. ¿Sí? Resulta que ya Microsoft, intentando, digamos, superar justamente eso que resulta tan complejo para desarrolladores que apenas están empezando o que no tienen los recursos para pagar o ponerse un servidor con toda esa infraestructura, tiene a través de Windows Azure la posibilidad de usar Azure Mobile Services. ¿Sí? Entonces, el Azure Mobile Services les va a proveer a las aplicaciones móviles, les va a proveer de data, de una base de datos, obviamente, SQL Server detrás, de autenticación y también de que podamos mandar notificaciones con scripts en JavaScript desde el servidor a nuestra gente. ¿Sí? Entonces, tenemos tareas programadas, poder mandar todas esas cosas y el costo es bajo y al inicio es gratis, hasta llegar a 100 dispositivos. Cuando 100 personas estén usando nuestro backend, entonces, ya vamos a tener como un cobro. ¿Sí? Entonces, el punto es que lo podemos probar absolutamente gratis y podemos aprender y podemos ver que un backend, si yo estuviera en una hackathon en este momento, que ya lo vi, ya lo aprendí, lo haría con esto. Porque sabría que en dos horas tengo una aplicación con backend automática, que si yo le agrego un campo a mi código, C Sharp, él se lo agrega automáticamente a la base de datos y yo ni siquiera tengo que preocuparme por cosas como esas. ¿Sí? Entonces, son escenarios específicos, claramente, pero que nos servirían mucho a personas que hacemos emprendimientos o cosas de ese estilo para generarlos más rápido, para generar un producto mínimo viable mucho más rápido, probarlo con nuestros usuarios y tener, y recolectar data. ¿Sí? Entonces, Azure Mobile Service no sólo provee esa interfaz para Windows Phone. Y esa es una cosa súper importante. Porque ese mismo backend que construimos en Azure Mobile Services no sirve para Windows 8 o no sirve para Android o no sirve para aplicaciones HTML o no sirve para iOS. ¿Sí? Ese mismo código sencillo que ellos lograron reducir nos va a servir para todas. La autenticación no sólo la provee con las cuentas de Microsoft, sino que además nos podemos usar esa autenticación con Facebook, con Google o con Twitter. Tenemos Push Notification como les dije, tareas programadas y podemos hacer backend scripting con Node.js. Y publicar el código desde Github, desde Github lo publico yo, súper, y o desde el portal de Azure. Entonces, esto para los que no lo saben, rápidamente, recuerden que para ser un desarrollador Windows Phone hay que ser desarrollador oficial en el Dev Center. Entonces, hay que registrarse, allí nos van a permitir publicar las aplicaciones, tener reportes, reportes de uso, todas esas cosas, para nosotros saber cómo se comporta la venta de nuestra aplicación. El Developer Center es la única vía por la que un desarrollador estándar puede instalar aplicaciones en las máquinas de los usuarios. de los usuarios. El registro oficial de desarrollador tiene un costo de 99 dólares por año. Los estudiantes pueden registrarse gratis usando DreamSpar con el correo de sus instituciones y sólo quienes estén ahí pueden mandar aplicaciones a publicar. El sitio es ese y el día de hoy para las personas que vayan a participar en el reto, van a tener un token de desarrollador gratuito porque el reto consiste en mandar sus aplicaciones antes del sábado y mediodía. Entonces, estos 99 dólares se los doy yo a las personas que se inscriban esta mañana. Esta tarde, perdón. Recuerden esto, muy importante a tener en cuenta, muy importante para sus cronogramas, el desarrollo de sus aplicaciones y es que, como obviamente es una plataforma segura, hay un grupo de testers detrás probando que ustedes no manden código malicioso, que sus aplicaciones no se caigan, que no tengan errores que afecten la experiencia de los usuarios y en esa medida, entonces, hay un proceso de validación de sus aplicaciones y ese proceso, que es este que están viendo graficado ahí, se demora 5 días, 4 o 5 días. Entonces, si yo quiero salir con mi aplicación al público, tengo que, yo lo que hago es planear... Hola. Ah, ok. Ok. Entonces, es planear mis aplicaciones para que salgan al menos 15 días antes al... al... al mercado. ¿Qué pasa? Lo mandan la primera vez, se demora 3 días en la revisión y lo que sucede es que si falla por alguna razón, a ustedes les mandan un reporte con todas las fallas que tuvieron. ¿Sí? Y ese reporte, ustedes lo corrigen y vuelven a mandar la aplicación para que vuelva a publicarse. Pero entonces, vuelven a empezar los 3 días desde el principio, ¿ok? Entonces, por favor, tengan eso muy en cuenta, porque a veces se comprometen y no pasa. Sobre las herramientas de desarrollo, tengan en cuenta esto. Para trabajar sobre Windows Phone 7.5, necesitan Visual Studio 2010. Para los que no lo sepan, la aclaración siempre, ya esto lleva muchos años y no todas las personas lo tienen claro, y es que hay versiones gratuitas de estas cosas para la gente. Usted no necesita comprarse una licencia de Visual Studio para programar en Windows Phone o Windows 8. Entonces, la licencia de 2010 y de 2012 es gratuita. Además de tener Visual Studio, tienen Tienen Expression Blend, que es una herramienta que les permite ser muy productivos creando aplicaciones de Windows Phone. Y hay que tener en cuenta que así como los teléfonos se actualizaron, los teléfonos 7.5 se actualizaron a 7.8, por lo tanto, hay SDKs correspondientes a esas versiones. ¿Cuál es una consideración a tener en cuenta? Esta. ¿Significa que si yo tengo Windows 7, no puedo programar para Windows Phone 8? No. Sí puedes programar para Windows Phone 8, pero vas a tener una limitante. La limitante es que los emuladores de Windows Phone 8 funcionen sobre una tecnología que se llama Hyper-V, y Hyper-V necesita Windows 8 de 64 bits. Entonces, si yo no tengo esa posibilidad, lo que debería tener es un teléfono físico. Si tengo un teléfono físico, puedo probar las aplicaciones. En esas herramientas que hay para desarrollar, están los emuladores. El emulador de Windows Phone es súper completo. Entonces, ustedes tienen esta parte de acá, que les permite probar el acelerómetro del celular, y además, el pequeñito que se llama Simulation Dashboard, les permite probar su aplicación en escenarios donde la red es inestable. Entonces, ustedes pueden probar su teléfono, su aplicación en una 2G, en una 3G, en una con muy buena conectividad, en una con cero conectividad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes manden su aplicación, los testers van a hacer exactamente lo mismo. van a probar su aplicación cuando no tienen conexión. Y si ustedes no verificaron cómo funciona su aplicación cuando no tenía conexión, se las van a devolver. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando el teléfono falla, los usuarios no le echan la culpa al desarrollador. Uy, este desarrollador tan malo. Dicen, uy, qué teléfono tan malo. Todas las aplicaciones se caen. Y no es cierto. O sea, el que no controló la experiencia fue el desarrollador. Por lo tanto, los testers no van a dejar que ese tipo de aplicaciones pasen. Otra herramienta que tienen disponibles son los mapas. O sea, no es necesario probar una aplicación en un lugar físico real, sino que ustedes tienen mapas que obviamente les simulan todos los escenarios que quieran. Esta herramienta les permite simular, por ejemplo, si ustedes van a un carro, a cuánta velocidad van, por qué ruta van, y les va arrojando eventos sobre el emulador del teléfono para que puedan ver cómo funciona su aplicación. Una herramienta más que espero que sean inteligentes y usen esta semana los que van a participar en el reto para, digamos, obtener un código un poco más rápido es el AppStudio. Esta aplicación lleva un mes, digamos, publicada y consiste en un wizard que está en la web de Microsoft a través del cual ustedes pueden elegir unas plantillas que hay disponibles que han ido creando las personas y lo que sucede es que el wizard los lleva paso a paso creando y configurando una aplicación. Obviamente, es una plantilla. Entonces, lo que uno hace es crear la plantilla, configurarla, ponerle sus colores y su estilo, ponerle los lifestyles y cosas de esas así que tengan que hacer y luego el punto es que además de poder bajarla a sus teléfonos, además de instalarla en ese momento a través del Company Hub porque les baja un certificado a su celular, pueden descargar el código fuente. ¿Sí? Entonces, yo quiero aprender Windows Phone, además de todos los recursos que hay, está este. Descargo el código fuente y aprendo a través del código fuente que hacen para otra aplicación como haría yo la mía. O finalmente, adelanto con esta aplicación y lo que hago es adicionarle cosas para ganar el reto. ¿Sí? Esa es una forma. Entonces, como hablo y hablo del reto, quisiera ser muy enfática porque hice un concurso el sábado y creo que no me prestaron mucha atención a esto. Cuando yo digo estos tips que voy a anunciar aquí son los que tienen las personas que aplicar en las aplicaciones que vayan a construir. Así que los que están interesados en ganarse el teléfono esta semana, por favor, tenganla en cuenta. Porque son tips de diseño pero son los que les van a servir. Cuando yo desarrollo una aplicación para Windows Phone tengo que tener en cuenta esto. El teléfono tiene dos modos. Tiene un modo blanco, un modo negro y colores de acento. Ese es Windows Phone para los que no lo conocen. Entonces, los colores de acento son colores que tiene la plataforma. El color de fondo blanco y negro son incambiables. Eso lo ofrece porque sigue el teléfono. Y cuando yo cambio los temas si lo pueden notar lo que ocurre es que cambia el texto también. Obviamente, si el texto era negro pasa a blanco. Si van a trabajar en aplicaciones que tengan este estilo por defecto tienen que fijarse muy bien que cuando alguien decidió no, yo tengo mi propio set de colores mi aplicación es roja, azul, lo que sea. Tengo que fijarme no haber añadido campos de texto o controles que cambien de color. Porque entonces cuando cambien de color tengo que fijarme cómo quedan ese color cuando el usuario cambia. El Blend y el Visual Studio les muestran el teléfono en las dos formas. Otra es si bien nosotros no tenemos muchas habilidades para diseño y nos encontramos con estas experiencias sencillas que podemos lograr también hay que añadir el estilo propio. Denle vida a sus aplicaciones añadiendo estilo propio sin salirse de la experiencia metro. Por ejemplo eso. No necesariamente tengo que tener aquel icono plano puedo tener este tipo de aplicaciones pero miren que eso no es disruptivo con respecto a la experiencia del teléfono. cosas básicas recuerden que en Windows Phone no se usan botones casi todos los concursos que hago terminan poniéndome botones cuadrados en la pantalla de los típicos. En Windows Phone no se usan botones se usa la application bar con esos circulitos y esos símbolos. entonces tengan en cuenta que la application bar solo debe tener cuatro iconos por muchos cinco iconos creo que se va a ver hasta mal y que también los menu items que son los items que están guardaditos que no se ven y no le interrumpen al usuario tampoco deberían ser muchos porque si son muchos la van a tapar al usuario toda la pantalla. Prueben sus aplicaciones en los dos modos si se los van a habilitar si por favor y además usen cosas propias de la experiencia de Windows Phone. ¿Qué es lo que pasa? Todos en algún momento terminamos generando si tenemos una aplicación en Android o una aplicación en iPhone terminamos pasando a Windows Phone esa misma aplicación que teníamos en Android o iPhone. hay que cambiar la aplicación cuando va a Windows Phone no por un capricho solo porque el teléfono tiene una experiencia diferente el teléfono ofrece plantillas diferentes muchas de las aplicaciones que ustedes ven en las diferentes tiendas bájenlas en un Android bájenlas en un iPhone y bájenlas en un Windows Phone y las van a ver diferentes y lo que van a ver es que más bien se parecen las otras que la versión de Windows Phone entonces por favor traten de usar las experiencias que ya están ahí esto no se lo tienen que inventar en la plataforma uno lo agrega automáticamente entonces esta es la experiencia que es Panorama donde yo pongo varias columnas hasta 5 ojalá no más de eso porque ya sería demasiado confuso y en estas columnas si bien hay contenido que es mixto entonces el contenido no tiene que parecerse no tiene porque está relacionado piénsenlo como si fuera la portada de una revista donde ustedes ponen es lo más guau en el panorama entonces es muy chévere una aplicación donde uno abre y hay una experiencia como esta de primera y te ofrece el contenido que quieres ver de inmediato otra experiencia de Windows Phone es el pivot entonces el pivot ya es para un contenido más homogéneo que probablemente esté categorizado entonces en la parte de arriba si ven hay como unas categorías el usuario va desplazando con el dedo y el contenido que se va mostrando va acorde a esa categoría el Longly Selector es una muestra de cómo cambian las experiencias en Windows Phone si ustedes tienen aplicaciones celulares de otras plataformas se van a dar cuenta que cuando ustedes tienen una lista larga de nombres o de cosas siempre les va a salir arriba un campito para buscar para que digiten un pedacito de palabra y aparezcan los resultados en Windows Phone esa experiencia es diferente hay una lista larga con unos encabezados y para el usuario llegar más rápido al lugar que está buscando lo que hace es presionar el encabezado sale esta segunda lista y desde esa segunda lista se dirige puntualmente a lo que está buscando entonces miren que muchas cosas cambian muchas cosas típicas y vitales y la forma obviamente de presentar los datos es diferente esta es muy importante esta seguro es algo que es fácil de implementar y les va a dar un plus en sus aplicaciones y son los tiles los tiles en Windows Phone 8 cambiaron ya no solo tenemos cuadritos como antes sino que tenemos rectángulos cuadros medianos y cuadros pequeños y hay forma de usar esos Live Tiles entonces esos Live Tiles se usan de estas tres formas la primera es esta donde yo tengo una imagen y un texto detrás para dar información al usuario y eso está girando constantemente la segunda es esta donde yo tengo puedo tener hasta nueve imágenes que están rotando y que me pueden estar mostrando también una notificación y la tercera el Iconic es esta donde yo le doy información al usuario más de tipo texto y más con un número asociado para indicarle algo que algo relevante que él quiera ver otro tema importante resaltar y creo que el último de los básicos es la navegación recuerden que la navegación en Windows Phone es lineal entonces es como un stack donde tú vas navegando por las páginas y se va apilando un stack entonces por favor traten de definir caminos concretos en sus aplicaciones que tengan un determinado fin y no pongan cosas como botón menú en una página por allá al fondo porque lo que va a ocurrir es que el stack de páginas va a seguir creciendo y cuando el usuario quiera volver hacia atrás en el teléfono va a tener que recorrer todo el stack que ustedes le han pasado entonces la navegación en Windows Phone es más de tipo un camino el usuario se devuelve busca otro camino y cosas por el estilo para no crecer ese stack y no hacer la navegación confusa se puede cambiar si se puede cambiar pero entonces se busca la forma de cambiarlo y controlan la navegación por defecto si no le hacen nada siempre se va a comportar como un stack entonces algunas ideas para destacarse para destacar sus aplicaciones y cambiar la mentalidad porque ese mensaje es muy importante y las encuentran ahí es ser ser auténticamente digitales si si ustedes ven Microsoft rompió un esquema y es este estas eran las experiencias anteriores y ellos ahorita les están diciendo como el mundo es más sencillo y estábamos tratando de llevar experiencias reales a las máquinas en vez de dejar que las máquinas fueran máquinas y tuvieran su propia experiencia ahí no tenemos por qué reflejar cosas en detalle sino cosas simples que el usuario entienda y que o sea que como el mundo exterior con símbolos sepas de qué trata no intentes ser no intentes ser quien no es esta es muy importante ese es Windows Mobile 6 porque Microsoft tenía Mobile hace mucho pero digamos este estaba además de enfocado a escenarios empresariales estaba enfocado parecía o quería parecerse a Windows 7 entonces qué es lo que pasa que estas experiencias son muy elaboradas y son muy pesadas miren todos esos degradados miren todos esos textos uno no se puede concentrar en una parte de la pantalla porque se siente demasiada información de más información que no cabe ahí y sobre todo algo en lo que ellos hacen mucho énfasis es en el marco miren todas las opciones de menú que hay ahí entonces están las opciones visibles en la parte de abajo cosas así que hacen muy pesada esa experiencia contraste a esto que sería una aplicación Windows Phone donde en realidad el contenido está libre si ellos dicen no teman a los espacios en blanco dejen que el contenido respire si que la gente se sienta libre en su aplicación y con el contenido preciso y las opciones las opciones son secundarias la experiencia táctil es muy diferente a las otras experiencias que teníamos con el mouse entonces no le pongan a los usuarios el marco o sea las opciones ahí directamente al usuario dejen que él con la experiencia táctil descubra que hay menús sobre los objetos táctiles entonces por ejemplo si ven aquí cuando el usuario tocó una foto y se quedó con ella presionada apareció el menú con las opciones que tenía que hacer en la foto ese menú que ven ahí aparece no estás permanentemente en la pantalla obstruyendo el contenido que el usuario tenía en la aplicación otra cosa es esto como no infografía antes de que de infografía antes que iconografía y es porque las personas creen que hacer una aplicación Windows Phone es poner íconos en fondo blanco solamente y ya eso es todo y llenar la aplicación de íconos de eso no se trata no porque sea aplicaciones con íconos entonces ya es una aplicación que fluye o que tiene vida o que le ofrece algo al usuario pensar un poquito más qué queremos hacer con esos íconos qué queremos comunicar y preocuparse por los detalles énfasis nunca voy a dejar de hacer ese énfasis por favor olviden la fuente Comic Sans no las usen en sus aplicaciones esa fuente no es fácil de leer y además traten de pensar en la forma de llevar al usuario a una jerarquía en el uso de sus fuentes cuando yo tengo el uso de la fuente toda en un mismo tamaño el usuario no sabe a dónde dirigir su atención entonces lo que propone de una vez ellos es mira hace una jerarquía en tamaños donde cuando el usuario dirige su atención a la pantalla lo primero que ve es esto puntualmente y eso va a ayudar además de que el contenido se vea organizado a que el usuario sepa cómo navegar en sus aplicaciones sepa cuál contenido es primario cuál contenido es secundario las alineaciones son súper importantes eso crea experiencia y además usen la tipografía tipografía puntual en sus aplicaciones de logo suya para darle personalidad a sus aplicaciones y que no todas queden parecidas por último el tema está en el movimiento Windows Phone es una plataforma que constantemente tiene movimiento lo tiene en la pantalla lo tienen todos sus controles todos sus controles tienen animaciones y cosas así traten de que las listas que ustedes hacen los controles que les ponen al usuario en la pantalla tengan esa misma sensación de movimiento para que el usuario sepa que los elementos que ustedes tienen tienen vida y tienen opciones secundarias y cosas por el estilo si alguien encuentra una imagen estática un botón estático en una aplicación no lo va a usar porque cuando lo toca no pasa nada a eso me refiero pongan un movimiento leve en los elementos que tienen cosas secundarias para que el usuario sepa que hay algo detrás algunos buenos diseños que los invito a ver de aplicaciones Windows Phone son Facebook Facebook está en beta en este momento pero Facebook es súper tiene un diseño que de inmediato se ve que estás en otra plataforma a pesar de que es el mismo Facebook que todos conocemos tanto web como en sus propias plataformas las que usen Android, iPhone se siente cuando entras a Facebook de Windows Phone que es una aplicación hecha para Windows Phone tiene todas las experiencias por ejemplo menús como estos que son elaborados o la lista de los usuarios que están conectados están súper ocultos pero están ahí y cuando salen salen menús con animaciones y cosas súper bonitas en ella esa sería una aplicación muy buena de ver para entender cómo hacer nuestras aplicaciones Skype un gran ejemplo de cómo mantener marca en nuestras aplicaciones se siente uno digamos como que la experiencia es la misma del teléfono escritorio y mejor y esta es una aplicación mía mi favorita digamos en términos de animaciones se llama Camera 360 que tiene básicamente potencia tu cámara y tiene muchísimas animaciones delicadas que te muestran muchas cosas en tu cámara algunas utilidades para ustedes estas son las que yo uso esta es open source se llama Inescape es ok y ni siquiera es una aplicación es un dibujo creado en Inescape entonces miren cómo fácilmente sin necesariamente montar sus aplicaciones ya tienen algo que se ve como se debería ver su aplicación en su teléfono entonces traten de diseñarlas en estos en este tipo de herramientas para que se adelanten un poco a la experiencia y no tengan necesariamente que desgastarse tanto en el código primero otra herramienta útil no somos diseñadores no vamos a encontrar un diseñador hoy que nos saque del aprieto entonces den a un project es una página donde hay miles de iconos en este formato son vectoriales y los pueden editar con Inescape y lo único que ellos te piden a cambio es o los compras por un dólar o por favor en el about de tu aplicación pon que los iconos que tomaste son tomados de un project es lo único que te piden y cooler que es una página de una comunidad de gente que es consciente que no todos tenemos tantas habilidades en diseño entonces ahí hay una comunidad donde fácilmente pueden encontrar colores combinaciones de colores bonitas por sentimientos o por temas particulares que pueden implementar en una aplicación Windows Phone y se verían genial esta pregunta entonces porque ya les hablé muchísimo entonces esta es la pregunta clave ¿para qué plataforma desarrollamos? y esta es donde va principalmente mi opinión personal Windows Phone 7 ya salió si conocen a alguien como Windows Phone 7 dígale que se actualiza a 7.5 o a 7.8 la actualización a 7.8 va a depender de que el proveedor del dispositivo la tenga disponible pero el punto es este todas las aplicaciones Windows Phone 7.5 trabajan sin problema en Windows Phone 8 Windows Phone 8 es una plataforma un poco más nueva entonces ¿cuál es el tema? yo siempre voy a querer que mi aplicación la descarguen muchísimas veces ¿para qué desarrollarían ustedes? para Windows Phone 7.5 ¿por qué? porque por ejemplo los que hacen aplicaciones para el país puntualmente o con una necesidad puntual en todos estos concursos de emprendimiento se van a encontrar que en este país principalmente se ha vendido 7.5 ¿sí? entonces inicialmente trabajen sus aplicaciones en 7.5 si tienen algo localizado y luego y esa aplicación va a estar disponible para todos los usuarios si trabajan de una vez en Windows Phone 8 pues saben que tienen un menor público porque menos público tiene Windows Phone 8 pero pues ahí igual va el mercado en crecimiento con respecto a XAML ahí es la parte de demostración que no podemos hacer pero les voy a dejar como en la mente algunos conceptos y es preocúpense por entender que ese XAML como no podemos hacer el tema no voy a hacer énfasis ni muchos detalles pero tengan en cuenta que el XAML aprender XAML los va a ayudar a potenciarse en cualquiera de las plataformas que tiene ahorita Microsoft XAML es el lenguaje del marcado así como está el HTML para web XAML es el lenguaje que ustedes necesitan aprender para hacer aplicaciones Windows Phone Windows 8 incluso en Xbox entonces hay que entender para entender XAML hay que entender conceptos de orientación a objetos conceptos propios del .NET Framework Ténganlo en cuenta y pues como para suplir lo que pasó lo que voy a hacer es unos videos que tengo de hecho pendientes de hacer intentaré hacer esos videos y publicarles qué es lo que significa usar XAML porque hay muchos conceptos que aprender si bien hay palabras resaltadas en negrilla que uno tiene que aprender para trabajar en Windows Phone pero básicamente el tema es este este de la izquierda es C Sharp y lo que nos dicen es XAML es un marcado pero básicamente es un marcado que hacemos para hacer las pantallas pero básicamente él se transforma en C Sharp o el lenguaje en el que estamos trabajando ese mismo pedazo de XAML que está allá es este mismo visto en C Sharp entonces claramente qué voy a querer yo si estoy haciendo un montón de código front-end en vez de generar las pantallas dinámicamente voy a aprender XAML para generar todas mis pantallas cuando ustedes vayan a ver esas pantallas se van a encontrar con un mundo de elementos pero no se preocupen por esos elementos eso es XAML normal que tiene elementos anidados cuyos elementos tienen atributos y valores es totalmente normal solo que hay que aprender cuáles son esos elementos así como en HTML uno aprende cuáles son los elementos propios algo importante es si bien es una decisión personal usar estas dos herramientas tiene propósitos puntuales la gente que programa debería usar Visual Studio y la gente que diseña debería usar Blen pero si yo no tengo un diseñador yo debería aprender a usar Blen porque yo puedo escribir todo el XAML es decir yo puedo escribir todas esos hash y generar toda la aplicación a mano eso es posible pero qué ocurre Blen hace eso automáticamente tú puedes hacer aplicaciones Windows Phone sin saber nada de XAML ¿por qué? porque Blen lo hace todo porque es arrastrar controles es organizar controles obviamente hay que saberlo manejar pero no es necesario saberlo entonces esto se hace para trabajar en equipos grandes que necesitan que un diseñador esté trabajando aparte todos hemos sufrido de cuando el diseñador nos entrega la maqueta que es correspondiente a una aplicación web y vaya intégrela ¿sí? en nuestra aplicación esto lo que hace es evitar eso ¿por qué? porque el diseñador no está trabajando en una maqueta aparte está trabajando igual que yo en el mismo proyecto así que la integración se está dando al tiempo entonces es súper importante y recuerden que Blen igual que Visual Studio es gratis ahí viene el demo y otra cosita aprender muy importante digamos ya pasó el tiempo de sólo la novedad de hacer aplicaciones por hacerlas así puntualmente hacer código que no tenía mucha estructura y aquí es donde me refiero a es hora de madurar como la plataforma maduró y es hora de empezar a hacer mejor código como programadores y para eso hay que aprender MVVM los que saben web y saben modelo vista controlador saben que eso tiene una estructura que hay que mentalmente adaptarse para poder programar lo mismo pasa acá tú puedes programar sin este patrón cómo deberías programar en este patrón para hacer mejores aplicaciones cuando yo no sé mucho de esto puedo usar frameworks como MVVLight que lo que hace es abstraerme de toda esa complejidad que tiene el patrón pero por favor sáquenle el tiempo a entenderlo porque cuando ocurre un error básicamente si no saben en qué consiste el patrón no van a poder corregirlo y la razón es esta la programación dejó de ser secuencial yo le digo dejó de ser secuencial cuando yo llamo un método en cualquier plataforma en cualquier lenguaje yo llamo un método le paso parámetros y espero un resultado aquí eso dejó de ser así el modelo tiene una base que es el patrón observador donde yo básicamente hago un llamado envío unos parámetros y no me preocupo por la respuesta lo que sucede es que las vistas que son el código XML o el marcado de la aplicación están suscritas a lo que pasa atrás a lo que pasa en ese llamado que yo hice cuando las vistas oyen un evento que dice oiga, cambio este dato entonces lo que pasa es que las vistas reaccionan ¿para qué se hace eso? para que la experiencia en el teléfono sea mucho más fluida para que las pantallas no se congelen cuando el usuario hace una operación sino que la plataforma fluya como es la idea de Windows Phone entonces esto hay que entenderlo y hay que hay que entenderlo y aplicarlo en esos videos que vamos a crear ahí va a estar esa explicación y un pequeño demo si no hay muchísimas fuentes en internet donde les explican cómo se maneja y seguramente va a ser mejor para el crecimiento de sus aplicaciones y en un futuro llegan a avanzar entonces consejos básicos aprendan los bases y los conceptos antes de usar un framework por MDM traten de entender ese concepto y si bien la elección puntual de usar Blend es una elección personal desde mi punto de vista desde alguien que ha hecho aplicaciones para Windows Phone no solo alguien que se imagina cómo se hace una aplicación en Windows Phone sean productivos sean mejores desarrolladores usando Blend porque así les va a rendir mucho más el trabajo que si intentan crear todas sus aplicaciones a mano y por último digamos una invitación a leer como un artículo está publicado ahí en esa URL y es cómo llegar desde nuestras vistas nuestro diseño a crear una estructura para nuestras aplicaciones recuerden que no se trata de llegar al código y ponerse a programar como un loco planifiquen diseñen planifiquen la navegación de sus aplicaciones para que puedan entender y crear aplicaciones más robustas esto es va puntualmente si hubiéramos hecho el demo se entendería un poco más va puntualmente a cómo tenemos que recuperar conceptos de orientación a objetos para los que no los tengan claros y apoyarnos en esos conceptos que sabemos para crear las estructuras de nuestras aplicaciones yo lo comparo mucho con una aplicación la parte visual y la parte que le da la infraestructura a tu aplicación se parece a una carpa el contenido el contenido es la tela que apenas está pero si tú no le pones la estructura correcta a esa carpa no va a tener la forma que le corresponde entonces en ese símil tus objetos que están detrás tus objetos de negocio son esa estructura que le va a dar soporte al diseño ese diseño ese diseño sin esos conceptos de orientación a objetos no va a ser un diseño fuerte entonces ahí está lo veremos espero ponérselos en el video y para terminar está hay mucha literatura eso lo sabemos mucha en inglés esta es una recomendación en español el libro es gigante tiene 550 páginas y es de Windows Phone y él les mandó un regalo el autor de ese libro tiene un descuento las PPTs van a quedar publicadas por si alguien lo usa pero recuerden que además está esto para los que no les da pereza leer inglés están guías completas donde les explican cómo hacer una aplicación Windows Phone y no una aplicación sencilla ni demos sencillos estos dos libros son gratuitos y tienen explicación de cómo hacer una aplicación robusta de Windows Phone porque son creados por Patterns and Practices y para terminar el reto esto es lo que hay que hacer básicamente no les no quiero poner ningún ningún tema puntual en sus aplicaciones ni nada por el estilo la única condición que va a pasar es que la aplicación tiene que estar en la tienda el sábado el mediodía pero digamos hay un tema y es yo hablé de cosas que hacían que sus aplicaciones se distingan y voy a hacer énfasis en esto cuando elaboren su aplicación piensen en esto esta aplicación que acabo de diseñar cómo se vería en Android se vería igual si se les ve igual ya están mal o sea no van a ganar con una aplicación de ese estilo ¿la idea cuál es? usar todas estas cosas los live tiles los panoramas los pivots que son cosas que no son similares a las otras plataformas para que su aplicación se diferencie y que su aplicación brille ¿cierto? entonces para que su aplicación sea una destacada eso es lo que yo voy a tener en cuenta para calificar el teléfono recuerden que este concurso es más un reto como personal está acá y el tema y el tema es a cada participante se le va a dar el token del Windows Store y un token de controles que pueden aprender a usar y usarlos en ese mismo reto y simplemente lo mandan a ese correo se aseguran que yo les responda por favor y que les diga si lo recibí y el sábado mismo en la noche vengo acá y comunico el ganador ¿listo? entonces muy importante este concurso no tiene relación con campuses personales para agradecerles por haber estado acá y todos los el sábado hicimos este evento veo caras aquí de ese evento entonces todo el material va a estar publicado allí los demos que mis amigos de la comunidad hicieron y que les pueden dar código adelantado para hacer para hacer cosas de esta noche va a estar en ese Github en el Github de esta noche entonces ahí pueden encontrar cualquier cosa y pues si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto les respondo muchas gracias ¿alguna pregunta? inicialmente pues hola Soraya me encanta como siempre tu disciplina con Windows estabas mencionando ahora con la plataforma 8 están buscando una interoperabilidad muy positiva veo con agrado lo de los testing que se hacen como control de calidad para los aplicativos ¿tienes más experiencia para compartirnos sobre eso? ¿qué resultados han encontrado en desarrollo? no sé si también se están desarrollando ya pautas de control de calidad para la estabilidad de Windows que como cuando comienza siempre está sujeto a pantallazos azules y demás cosas no muy positivas sobre el sistema ok entonces para ese tema en las dos plataformas hay en el MSDN está publicado todos los temas de calidad que tienen que tener en cuenta las aplicaciones y con respecto puntualmente digamos a la calidad o estabilidad de la plataforma hay que entender algo y es que es un tema digamos propiamente de cómo funciona mobile y no solo no solo mobile Windows Phone sino el mobile nuevo cómo funciona por ejemplo iPhone y ese es el esquema sandbox que tienen las aplicaciones móviles las aplicaciones móviles funcionan en un contenedor ¿sí? esa aplicación donde está ya no sabe en qué teléfono está no sabe qué otras aplicaciones hay alrededor pues entiendo si Android que es un poquito más abierto tiene eso pero no sucede así en iPhone y en Windows Phone ese esquema sandbox lo que garantiza es que esa aplicación está cerrada ¿sí? las aplicaciones de este tipo hay que entender ¿cierto? porque por ejemplo en Windows 8 tú puedes hacer aplicaciones común y corriente y ahí ya dependerá de otro modelo de programación pero estas aplicaciones xml están contenidas dentro de una por decirlo no puede ser puede no ser la palabra correcta correcta dentro de una sub plataforma donde ellas no afectarán el sistema operativo como tal ni siquiera Windows Phone que solo tiene esta como saben Windows 8 tiene las dos tiene el sistema tradicional y tiene la experiencia nueva pero ellas están aisladas ¿sí? solamente tienen unas APIs a través de las cuales acceden a las cosas que se les permite acceder entonces digamos con respecto a eso si ustedes se leen las guías de qué cosas revisan para que tu aplicación pueda pasar ahí pueden hasta asustarse y decir no pues nunca voy a pasar tampoco es tan estricto pero sí está está escrito absolutamente todo lo que tienes que cumplir para eso ¿alguien más? ¿alguien más? bueno entonces ya actualmente PhoneGap genera aplicaciones para Android para iPhone y también para Windows Phone es en HTML5 o sea que es una sola aplicación para las tres pero mi pregunta es cuando se envía al servicio de desarrollador como tiene una una visualización que no aplicaría a la interfaz de de Windows 8 si pasaría ehm pasa esto hay temas como los crash o sea que tu aplicación deje funcional con las que no te van a dejar ¿cierto? hay temas como la conexión a internet con los que no te van a dejar pasar pero hay temas que son los temas de apariencia con los que ellos no te van a poner limitantes todo esto que yo dije aquí son sugerencias los usuarios de la plataforma van a estar más adecuados a esta experiencia que a otra de hecho tú le das a alguien que nunca haya usado un Android a mi y le das que siempre ha usado Windows Phone le das un Android y va a buscar se va a perder en las opciones lo mismo pasa al contrario entonces ¿cuál es el tema? es más por el usuario que por en sí la las condiciones del diseño tu diseño puede ser como quiera y ellos no te van a restringir porque hagas la misma aplicación en las tres plataformas es solo un conjunto de sugerencias listo buenas tardes buenas mi pregunta es como soy desarrollador y en ese momento me encuentro trabajando en una aplicación al momento yo la trabajo con HTML5 pero al momento emularla en mi celular con Windows Phone 7.5 o sea no me dejan ni instalarla y estuve consultando y pues me dice que no se permite la instalación de aplicaciones de terceros entonces hay una forma de poder instalarlas en tu celular personal para poder instalarlo tú tienes que tener una cuenta desarrollador sí o sea por ejemplo yo ahorita te doy tu cuenta desarrollador si participas en el reto y con eso queda desbloqueado tu teléfono o sea te registras y hay una herramienta en el set de Windows que te desbloquea el teléfono para que puedas instalar tu aplicación y probarlo básicamente bueno muchísimas gracias le damos las gracias a Sorey García